Inclinemos el rostro para orar. Nuestro Padre, gracias te damos, porque hoy nos has permitido reunirnos en este lugar. Queremos pedirte, oh Dios, una vez más, que este sitio sea escenario del toque maravilloso de tu Espíritu Santo. Tú conoces a todos los que están aquí, tú sabes todas las cosas, tú conoces nuestras necesidades, por favor, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, yo quiero pedirles que a la persona que está a su lado pueda decirle bienvenido a este lugar. Es una alegría poder estar juntos en este sitio hoy, y alabando a nuestro Dios. Ahora, en segundo lugar, yo quiero pedirles que tomes la Biblia, tu Biblia. Ya sea que prendas el celular para la Biblia, o puedas tomar tu Biblia. Tomes tu Biblia. Ya ayer nos dieron una Biblia, todos deberían de tener su Biblia. Es maravilloso poder contar con una Biblia, la palabra de Dios. Toma papel, toma lápiz, para que lo que vamos hoy a estudiar puedas compartirlo con otra persona, en tu grupo pequeño, en tu cuarto, a la persona que te encuentres. Así que toma papel y toma lápiz, de tal manera que también recuerdes lo que Dios te va a decir en esta hora. El texto con que quiero que iniciemos, va a comenzar nuestro estudio, está en el libro de Juan, capítulo 6. Por favor, abramos toda la Biblia, nuestra Biblia en Juan, capítulo 6. Y yo quiero que, por favor, leamos versículo 26. Versículo 26, en adelante, hasta el versículo 28. Versículo 26, hasta el versículo 28. La Escritura dice lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, De cierto, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces ahora Jesús dice, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Les voy a hablar en esta hora de la mejor universidad que ha existido durante toda la historia. Y era la mejor universidad, no porque tenía los mejores edificios, ni tenía tampoco profesores, muchos profesores o personal, ni tampoco tenía un buen equipo, extraordinarios equipos tecnológicos. Esta universidad tampoco contaba con un promedio de estudiantes que fueran con un coeficiente intelectual en más elevado. De hecho, la mayoría de ellos no se había graduado en ningún tipo de prepa. Así que ellos eran personas muy humildes y se sorprenderían el promedio de edad que estos más aventajados estudiantes en la universidad tenían. El promedio de edad que ellos tenían era en verdad significativo. Ahora, esta universidad no era especial por esto, sino era especial porque quien le estaba dando tenía el currículo, el mejor currículo que alguna vez una persona haya tenido. No era simplemente que se había graduado de la prepa, ni que se había graduado de una licenciatura en la universidad, ni tampoco había tomado un posgrado, dos posgrados, dos maestrías, tampoco un doctorado, ni dos doctorados, sino que era simplemente, simplemente, el Dios creador, el unigénito hijo de Dios. El verbo encarnado hecho carne, amén hermanos, lleno de gracia y de verdad. Esto hacía que esta universidad fuera la mejor, tanto es así que en la primera promoción que fue la única promoción que tuvo con su director en presencia, fue una promoción que transformó al mundo. Cuando nosotros vemos ahora la escritura, yo quiero que lo invité, invitarlos a verlo, no simplemente como unas enseñanzas desde el contenido soteriológico, como Dios puede salvarte a ti, sino quiero que lo veas como el escenario, un maestro, unos alumnos y una multitud y como un maestro está compartiendo sus enseñanzas para enseñarle a sus discípulos a hacer la obra que él está haciendo. ¿Cómo haré, cómo podremos hacer la obra de Dios? Esa es la pregunta, esa es la pregunta. La palabra obra aparece 21 veces en el libro de Juan, 21 oportunidades aparece en el libro de Juan y ustedes van a encontrar, por el tiempo no puedo hablarles de todo, pero van a encontrar algo interesante, todo el contexto, todo el contexto de lo que significa esa obra. Hay un momento, por ejemplo, en el Juan capítulo 4 donde el Señor dice, los discípulos dicen, señor maestro come y él dice, no puedo comer y él dice, pero ¿y por qué alguien le trajo comida? Dice, mi comida, mi bebida es que acabe la obra de mi Padre que está en los cielos. Es muy importante la palabra obra en el libro de Juan, así como la palabra, la palabra, el verbo, así también como la palabra gracia, así también como la palabra, la palabra luz y otras palabras muy características en el libro de Juan. Es necesario que acabe la obra, la obra para la cual he llegado. Ellos le preguntaron, señor, ¿cómo haremos la obra de Dios? ¿Por qué le preguntaron esto? Si ustedes ven un contexto más cercano en el capítulo 6, usted va a encontrar que dice la escritura que Jesús pasó al otro lado del lago. Jesús estaba moviendo constantemente a sus discípulos, él no lo tenía en un lugar, siempre lo estaba sacando de su zona de comodidad para que enfrentaran otras circunstancias. ¿Me están siguiendo? No estaban siempre en un lugar seguro, sin ningún problema, él los movía y cuando los movía otras circunstancias se enfrentaban. Ahora cuando él los mueve, dice que llegó al otro lado, subió a la montaña, se sentó, se sentaron con él los discípulos y una gran multitud se acercó a él. Cuando se acerca a esta multitud, Jesús lo mira, dice la escritura, pero Jesús cuando mira, cuando Dios mira, no mira como muchas veces nosotros miramos, pasamos de largo, observamos y seguimos de largo. Cuando Jesús mira, la escritura muestra que hay algo más, él no mira tu edad, no mira si eres joven o adulto, él no mira tu educación, no, 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 él tampoco mira cómo estás vestido, cómo te peinaste esta mañana, qué ropa tienes, él no te mira cómo hablas, él no mira qué zapatos tienes, él mira es qué necesidad tú tienes, no dicen amén. El libro de Salmos, el salmista David dice en el Salmo 69, dice mírame, oh Dios, conforme a tu compasión, cuando el Señor mira, no mira con la mente, no mira con los ojos, él mira con el corazón, amén. Él te mira con el corazón y él puede mirar qué está pasando en tu corazón, él puede mirar lo que tú estás sintiendo, él puede mirar y sabe perfectamente por qué tú estás aquí hoy, por qué viniste a esta iglesia hoy, por qué, cuál es tu pedido, cuál es tu oración que tú quieres hoy presentar delante de Dios. Cuando el Señor mira, mira y es el preámbulo para hacer una obra maravillosa en tu vida. Recuerdo la vez cuando yo miré a la que hoy es mi esposa, qué mirada, ¿verdad? Dicen que hay miradas que conectan, dice que el amor a primera vista, bueno, yo la vi y la miré y dije, qué especial. Cuando tú, cuando tú entonces mira a esa persona, lo recuerdo muy bien, yo estaba preocupado entonces porque tuviera una silla para sentarse, estaba preocupado por conocer cuál era el helado favorito para, aunque no tenía muchos recursos, ustedes saben que los estudiantes buscamos aquí y buscamos acá y, pero siempre buscaba mi querido pastor Castillos, buscaba algo y decía, bueno, vamos a llevarlo para que coma su helado favorito en Colombia, en Medellín. Había una heladería que se llama Mimos, ¿verdad Walter? Mimos, así que vamos a ir a Mimos. Por supuesto, era un helado económico, pero le gustaba a ella. Oh, después de 30 años de casado, cuando vamos a Colombia le digo, vamos al helado que te gusta a ti. Pero usted mira y usted quiere entonces satisfacer su necesidad, donde se sienta, qué helado quiere y cuando había mucho frío, yo me quitaba incluso el saco y yo se lo ponía a ella y ella entonces se sentía más tranquila y ella me decía, pero tú no tienes frío, no, 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 no tengo frío. Yo la había mirado a ella y yo había querido ahora satisfacer las necesidades de ella, así mira Jesús, Dios cuando nos mira, por eso David decía y la escritura dice, mírame Dios, mírame Dios, cuando Jesús miró la multitud, él miró su necesidad y cuando él miró su necesidad, él entonces se dirige a Felipe, Felipe había sido el segundo día llamado por el Señor en Galilea, también era de Bexayda, de donde estaba Pedro, de donde estaba Andrés, Felipe era un hombre extraordinario, interesante, pero Felipe tenía desafíos que enfrentar, Felipe aunque había sido el primero y había dicho hemos hallado al Mesías, todavía en el capítulo 12, en el capítulo 14 dice, pero muéstranos al Padre y finalmente nosotros creeremos, dice pero Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre, así que Jesús mira a Felipe y le dice, Felipe, de donde compraremos comida para todos estos, y entonces Felipe en su mente reaccionó como todos nosotros reaccionamos, bueno 200 denarios no son suficientes, no son suficientes, sacarlo al cálculo y dice, no se puede, la lógica humana, la lógica, ahora recuerden Jesús está en un escenario, él es el maestro, ahí están los alumnos, ahí está la multitud, en un escenario real para prepararlos a ellos desde el sentido de vista misiológico, y allí dice la escritura, dice pero esto decía para probarles, esto decía porque era un examen, esto decía porque era una prueba, el desafío que le estaba poniendo a Felipe dice, y a donde vamos a conseguir, Felipe había visto que el Señor no necesitaba nada para hacer lo que él quería, incluso cuando se había acabado el vino, el Señor dijo, bueno llénelo de agua y el vino se había convertido en agua, así que porque él estaba pensando todavía en dinero y no estaba pensando en Cristo, todavía su mente funcionaba como hemos sido enseñados a pensar, saca un presupuesto, saca un cálculo, puedes estudiar, puedes alcanzar los cinco años, en seis años a graduarte, cómo vas a hacerlo, cómo vas a construir una casa, cómo vas a tener un carro, cómo vas a tener tu empresa, cómo vas a llegar a tener trabajo, todavía estaba pensando desde el punto de vista humano, pero estaba dejando de lado lo que era la presencia de Dios con él, Jesús estaba allí y él estaba pensando en plata, mis amados, nosotros podemos estar con Jesús, podemos venir a la iglesia y todavía estamos pensando que la respuesta a nuestro problema hoy es el dinero que Dios pueda darnos, cuando está a nuestro lado la fuente, no dicen amén, la fuente, la fuente extraordinaria, el verbo encarnado, el hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, ahora Andrés, Andrés que era, Andrés es un protagonista silencioso en la escritura, es uno de los discípulos que él es más susceptible a aprender inmediatamente la enseñanza y ponerla en práctica, él inmediatamente dijo pero que tenemos, que tenemos, él no pensó en el dinero sino pensó en lo que tenía y dijo, ah y buscó, buscó y dijo aquí está un niño con unos panes y unos peces, cinco panes y dos peces y entonces se lo presenta a Jesús pero comienza a trabajar en fe y luego se le acaba la fe, hay personas también así, dijo, oh bueno aquí están cinco panes y dos peces pero que es esto para tanto Señor, que es esto para tanto, eso es imposible, saben que Dios nos ha llamado a todos mis amados, esto es importante, no nos ha llamado a una tarea que la suma y la resta la puede alcanzar, no es una tarea desde el punto de vista racional, por eso es que nosotros estamos en una universidad que cambia totalmente nuestra mente porque la tarea que Dios nos ha llamado es desde el punto de vista humano imposible, lo cierto es que la historia, voy a recortar un poco la historia, la historia dice que Jesús tomó los panes que le dio Andrés que había tomado el niño y se tomó los panes, dio gracias, es interesante que la palabra de Felipe es no podemos, la palabra de Andrés es no es suficiente, la palabra de Cristo es gracias Señor porque tú vas a permitir que estos panes multiplican y atiendan a la multitud, no dicen amén, noten la diferencia de palabras, cuando tú hablas no se puede, cuando tú hablas no es suficiente, cuando tú dices gracias Señor y allí comienzan los milagros porque Jesús estaba hablando de fe y dice que dio gracias y lo partió, esos cinco panes y esos pececitos lo partió y allí Juan dice eran cinco mil, así que era un pan que se iba a partir para mil, mil hombres sin contar las mujeres, más de diez mil personas iban a degustar el milagro de lo que era la obra de Dios, ahora la escritura nos dice que después que dice eso es lo interesante dice que cuando ellos estaban repartiendo la comida los discípulos le daban cuanto quería si la persona dice dame más pan tomo más pan dame más pescado tomo más pescado y le dieron cuanto quería y no solo eso sino llegó a satisfacerlo cuando Felipe había dicho mire doscientos denarios no alcanzarán él dijo no alcanzarán no será suficiente ahora Señor reparte los panes y alcanza satisface a todos y dice que sobra no dicen ustedes amén aquí tenemos cuando funcionamos con la lógica humana basados en el dinero no alcanza nunca es suficiente siempre necesitarás plata para algo más cuando funciona bajo la lógica de Dios alcanza todos quedan satisfechos y sobra alabados el nombre del Señor ahora ahora llega y todos quedan satisfechos se recoge lo que sobra porque nada se puede perder Jesús se va a otro lugar y después la historia dice que la multitud lo seguía y Jesús le dice ustedes me están siguiendo no por las señales que hago sino por la comida ahora yo quiero decirles en los tiempos de Jesús quien no iba quizás a tomar esa decisión porque no había Exo me están siguiendo no había Walmart no había Walmart así que si una persona con unos cinco panes y unos peces podía alimentar a más de diez mil todos dijeron no para allá vamos no había cocinas como la de ahora no había hornos como la de ahora no había herramientas como la de ahora miren el trabajo que era cocinar así que la esposa le decía al esposo vamos vamos detrás de Jesús se me acabó el trabajo y Jesús le dice a ustedes me buscan por los panes y los peces saben hermanos aquí encontramos algo la multitud los discípulos ahora la multitud hay multitudes que siguen a Jesús solo por lo que van a recibir por los panes por los peces solo reciben a Jesús por los siguen a Jesús por los panes y los peces y el Señor Jesucristo le dice a ellos le dice a ellos versículo 27 ahora trabajen no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece alabado sea el nombre del Señor trabajen por la comida que a vida eterna permanece la cual el hijo del hombre os dará repitan conmigo os dará os dará trabajen por la comida que es eterna la cual Dios te dará trabajen por esa comida no trabajen solo por los panes los peces trabajen por la comida que permanece y entonces ellos dicen ok vamos a hacer como haremos la obra de Dios ellos estaban claros que ahora Dios no solo quería que ellos dijeran dame comida dame para los estudios dame para la casa resuelve mis problemas sino que ellos pudieran decir como yo puedo ser un instrumento de Dios como hacer la obra de Dios en el libro de Juan capítulo 9 versículo 3 ustedes van a encontrar que Jesús dice lo siguiente cuando le dijeron bueno y este que nació ciego porque quien pecó este o sus padres dijo no 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 ni este ni sus padres pecó sino que esto es para que la obra de Dios sea hecha en ellos lo dicen amén así que hay una obra humana hay una obra divina el Señor no solo quiere alimentarte a ti el quiere que participes en su obra y él estaba ahí enseñando a sus discípulos a prepararlo para que participen en su obra porque él se iba a ir y él quería que ellos aprendieran fueran empoderados para hacer su obra y ellos dicen como lo haremos y él dice cree cree en el hijo de Dios y ellos dijeron y como se cree dice bueno el maná vino el maná descendió del cielo así que ustedes tienen que comer mi carne tiene que beber mi sangre porque mi carne es verdadera comida mi sangre es verdadera bebida y dice no esto no lo entiendo es una palabra muy dura y ellos le dicen Jesús le dice entonces le dice mire las palabras que yo hablo son espíritu y son que vida en otras palabras que cuando tú crees en mí tú debes de creer en mi palabra este año ha iniciado el mejor año para esta universidad para la gloria y honra de Cristo en que basado en esa palabra el Señor dijo el que cree en mí creerá en mi palabra porque mi palabra es vida verdad pastor mi palabra es vida mi palabra no regresa vacía mi palabra es verdad saben que dice Juan capítulo 15 dice el que permanece en mí y yo en él el que permanece en mi palabra el que permanece en mi palabra este lleva fruto dice el que permanece en mi cualquier cosa que pida le será hecho alabado sea el nombre del Señor permanecer en la palabra es permanecer en Cristo porque Cristo es el verbo en Juan hecho carne alabado sea el nombre de Dios este año cuando tú recibes la palabra cuando tú lees la palabra tú estás conectándote con Cristo Jesús Cristo Jesús está entrando a tu vida tú estás comiendo su carne tú estás bebiendo su sangre ahora la presencia de Cristo no solamente te va a bendecir sino te va a empoderar para cumplir una misión importante Pedro dijo cuando Jesús entonces muchas personas dudaron y dijeron se fueron y dijeron esta es una palabra muy dura y Jesús mira a los discípulos y le pregunta dice quieren ustedes también irse y Pedro responde y a quien iremos y a quien iremos si tú tienes palabra de vida ahora mis amados yo quiero que nosotros entendamos esto muchos vienen aquí a la iglesia buscando conocimiento pero lo que Cristo quiere es que haya una transformación a que tú y yo seamos verdaderos discípulos de Cristo Jesús cuando somos discípulos de Cristo entonces Él quiere que tú hagas la obra de Cristo y esto va más allá de entrar en una en un quirófano ¿por qué? porque imagínense cinco panes a cinco mil personas Juan capítulo 14 dice Juan capítulo 14 versículo 12 dice el que cree en mí las obras que yo hago ¿no dicen amén? Él las hará también amén hermanos el que cree en mí no es el pastor no es el anciano no es simplemente el presidente de la universidad no es el joven que nació en la iglesia no el que cree en mí marco capítulo 16 dice y los que creen en mí estas señales seguirán a los que creen en mí en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre harán milagros en mi nombre harán esto en mi nombre sanarán enfermedades saben es una empoderación espiritual lo que Dios quiere a través de su palabra es empoderarte a ti para que Cristo viva en ti Juan capítulo 3 versículo 34 dice claramente que Jesús dice que al que Él envía Él da la palabra porque Él no da el espíritu por medida alabados el nombre del Señor Él te envía y Él te da la palabra Él te da el mensaje para que tú cumplas la palabra que el Señor te ha mandado a hacer estábamos en Venezuela un día orando al Señor Dios puso en nuestros corazones en toda la en la junta de la unión de que estableciéramos un centro de vida sana y éramos o estamos en Venezuela estamos en un país que ha pasado por muchas dificultades en ese tiempo no había cabilla no había cemento no había bloques no había lijas no había nada así que cómo construir un centro de vida sana reunimos una ofrenda Dios nos había dicho que teníamos que avanzar reunimos una ofrenda mis amados busqué ingenieros busqué arquitectos muchos dijeron es imposible pastor no se puede hacer con este poco dinero que se está devaluando cada día cómo lo podemos alcanzar cada día que pasa la inflación se comía el dinero de la ofrenda que se había recogido para el primer centro de vida sana es imposible pastor pero un hermano sencillo un hermano sencillo dijo pastor vamos a hacerlo en el nombre del señor un hombre que tenía fe que puede hacerse la obra de Dios comenzando de la nada yo no sé si ustedes han soñado pero yo quiero que sueñen no sólo con ser profesionales ingenieros médicos comunicadores sociales y odontólogos y enfermeras sino usted comiencen a soñar en una obra especial porque usted vino a esta institución para ser formado para hacer la obra del señor una obra que va más allá y este este hombre hermanos Dios lo usó de manera extraordinaria tiene una fe en ese lugar no había nada se murió una persona en ese sitio y entonces iban a donde el gobernante y le preguntaba mire por favor ordenos aunque sea aquí este un ataúd y cemento para enterrar a la persona a nuestra nuestro nuestro familiar y la persona el gobernante le decía bueno 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 este yo le puedo ayudar con el ataúd pero si quieren cemento y alguna otra cosa pídense los adventistas porque son los únicos que tienen durante un año no se detuvo la construcción un año porque Dios proveyó alabados el nombre del Señor un día él me llama y me dice mira no hay cemento ya se está acabando está quedando tantos veintitantos sacos y habíamos hasta puesto el día para poder hacer la inauguración y oramos allí le pedimos a Dios Señor por favor necesitamos treinta sacos de cemento cuando terminó la oración y abrió los ojos pasó un un trailer con cemento al frente de él un cemento especial para ciertas cosas y construcciones y él se para se va detrás del trailer y cuando llega al lugar del trailer dice mira yo necesito cemento no este cemento está comprometido este es del gobierno no se puede dar dice pero nosotros oramos le pedimos a Dios y ustedes pasaron así que necesito treinta sacos de cemento miren el tipo de hombre con el que Dios hace su obra el tipo de hombre con el que Dios hace su obra fuera de toda lógica donde está el papel donde está la autorización hay que hablar con fulano hay que hacer esto no 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 y entonces el muchacho le dice no 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 se puede pero nosotros oramos ustedes pasaron y dice no se puede señor bueno él después de insistir le dice mira aquí está mi número de teléfono por favor llámame porque necesito treinta sacos de cementos a las dos horas este hombre estaba llamando al hermano diciendo mira te tengo los treinta sacos de cemento alabado sea el nombre del señor un día se llegó a una ferretería se llama ferretería aquí se llama ferretería y entonces como a cuatro horas del lugar donde estaba y le preguntan y que necesita señor le dice mira necesito cepillo necesito pega necesito barniz necesito y dice no hay y entonces dice que más necesita necesito cepillo necesito pega necesito barniz necesito se sonría el señor y dice no hay que más necesita necesito cepillo necesito pega necesito barniz y él dice bueno déjame voy a llamar a una persona estábamos solamente a veinte días de la inauguración no teníamos todo listo para la inauguración y llamó a la persona y era un un carpintero y el carpintero dice pásamelo allí el carpintero tenía cepillo tenía pega y fue el que construyó y terminó todo lo que se necesitaba del centro de vida sana hacer la obra de Dios requiere fe en la palabra de Cristo Jesús la palabra te empodera la palabra te no puede existir Felipe que diga no no es posible en el nombre de Cristo este año en esta universidad Dios va a levantar una generación que no va a decir que no se puede sino que se puede por la palabra del Señor en el nombre de Cristo en esta universidad se va a levantar una generación que va a creer que el mismo Dios que hizo milagros en el pasado va a hacer milagros en el presente no solo en tu vida sino en la vida de otros para la gloria y honra de Cristo Jesús como podemos hacer eso teniendo fe en el Señor en su palabra yo quisiera en esta hora decirles que muchos vienen a la iglesia solo buscando conocimiento ese es el gran problema que hay en la iglesia que nuevo me va a decir el pastor que otra enseñanza me va a dar algo que no conozca pero saben que es lo que nos falta hacer lo que los discípulos hacían obedecer todo lo que Él nos diga y así comienza Juan capítulo 2 María le dice a los siervos hagan todo lo que Él os dije ahí es el secreto obedece la palabra y Dios te va a usar con poder Dios llenará tu vida Dios te defenderá Dios multiplicará tus recursos Él es la fuente de todo y Él puede usarte y puede bendecirte para que cumpla su propósito yo sé que hay grandes sueños que Dios está poniendo en tu vida en esta hora yo alabo el nombre de Dios por eso la esta semana tuve el privilegio de visitar a mi pastor Josué Murillo que está allí y Él me habló acerca tú construiste este lugar ayudaste a construir este lugar yo sé que mire por la gracia de Dios hombres como Él como el papá del pastor Irán han sido usados para hacer una obra grande cuando comenzaron mire la mayoría de nosotros comenzamos proyectos sin dinero sin dinero pero tenemos la fuente y el recurso que es el Señor y por la gracia de Dios pastor Josué miles y miles entrarán a este lugar para testimonio de que sólo unos pesos principio pueden multiplicarse para la gloria y honra del Señor Dios quiere muchos Josué Murillo Dios quiere muchos Ismael Castillo Dios quiere muchos hombres muchos cristianos que no vean imposibilidades sino que impulsado por el poder de Dios se lancen a hacer la obra de Dios creyendo en su palabra si Dios te ha llamado hoy si hoy Dios te ha tocado hoy si Dios te ha impresionado hoy yo quiero invitarte para que tú le digas al Señor Señor cuenta conmigo lo que hace especial esta universidad ventista y todas las universidades ventistas no es sus edificios ni su personal sino que la palabra de Dios es el fundamento de esta universidad y es lo que va a transformar este año esta universidad para la gloria honra de Cristo Jesús hoy Dios quiere comenzar esa preparación en este año puedes colocarte en pie si así lo deseas y decir yo quiero que Dios me ayude a tener fe en la palabra la palabra será mi fuente la palabra será mi guía la palabra será poder para mí no conocimiento transformación va a salir de aquí de esta iglesia pero yo espero con la ayuda del Señor que tus hogares el cuarto sea diferente tu ministerio no mires como mira al hombre con los ojos sino mires con el corazón del Señor y cuando veas la necesidad recuerda que la palabra de Dios está contigo que eres un instrumento de Dios que Dios te va a usar para que su reino se manifieste en esta tierra esta universidad va a ser un impacto lo hemos sentido así Pastor Castillo en toda nuestra división interamericana y en el mundo entero este año para la gloria honra del Señor pero la palabra no es para ser solo memorizada la palabra es para ser vivida porque su palabra es vida su palabra es vida su palabra es poder no solamente puedas tú sentir el espíritu de la palabra que te impulsa y te hace el querer sino que puedas sentir la palabra del espíritu que te da el poder para hacer las cosas vamos ahora santificado y glorificado sea tu nombre Señor gracias gracias por este día y permite oh Dios que la palabra Cristo pueda estar en nuestros corazones por favor transforma nuestra experiencia espiritual a través de tu palabra y que en el nombre de Cristo así como tú lo prometiste tu palabra hoy no regrese vacía sino que cada persona que hoy estuvo en este lugar salga de aquí con otro pensamiento no simplemente recibir tus beneficios sino ser instrumentos para hacer la obra de Dios en obediencia a tu palabra en el nombre de Jesús amén pueden sentarse